Música Nos unió el mar, nos separó el estrecho Para que me valen tus besos, para que tus recuerdos Tu vientre rosado, todo recuerdo de tu mar Para que me vale tu mirada si no te tengo Para que me valen tus ojos, tus labios, tu profundo Aparecer en mi almohada si no te tengo Música Para que me valen tus besos, para que tus recuerdos Tu vientre rosado, todo recuerdo de tu mar Para que me vale tu mirada si no te tengo Para que me valen tus ojos, para que me valen tus ojos, tus labios, tu profundo amanecer en mi almohada Si no te tengo Para que me valen tus ojos, tus labios, tu profundo amanecer en mi almohada Si no te tengo Si no te tengo Si no te tengo Aplausos 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 Aplausos